Es una noticia en desarrollo, hay una mujer de 23 años del Hospital Fernández, aquí cerca en Palermo, que denunció haber sido abusada sexualmente dentro de la institución, dentro del Hospital Fernández. La anunciante tiene 23 años, la policía de la ciudad está buscando al agresor, sucedió en el tercer piso justamente del Hospital Fernández, ahí estamos ilustrando en imágenes la entrada del mismo, estamos justamente yendo en un móvil para poder relatar los hechos. Es una noticia en desarrollo, la mujer trabaja allí, esta joven de 23 años trabaja allí hace un tiempo, en el Hospital Fernández, se dirigió al tercer piso del hospital, salía del baño y un hombre la increpó y la abusó sexualmente, estaba armado, la noticia por supuesto está en desarrollo, el agresor todavía no está detenido, lo están buscando, tienen entendido que no forma parte del personal del Hospital Fernández, si la denuncia está hecha, por supuesto ella está acompañada por trabajadores sociales y psicólogos para poder contener justamente esta situación, y es una noticia en desarrollo, así que vamos a estar atentos justamente a este título. Sin duda, claramente Lu, estate atenta, sé que estás con el teléfono y está bien, seguí recogiendo todo tipo de información, es un caso que nos preocupa, la víctima sabemos que tiene 23 años.